Cada uno de los padres y madres aquí presentes añoran en lo más profundo de sus corazones aquellas hermosas frases que dijo el poeta oranchano Alfonso Guillén Zelaya. Ahora, quiero que se pongan en pie los padres y madres de estos niños que hoy van a representar, por favor. Porque quiero dedicarles una frase importante, preciosa. Analicenla. Niños, vean a sus papás. Levántense y miren a sus papás. Desenvuelta, miren a sus papás, a los ojos. Estas frases se las dice su papá a ustedes. Tener un hijo bello, inteligente, enseñarle a amarlo y enseñarle a desnudarse el corazón. Esas son cosas eternas. Precisamente esas palabras, de tener un hijo inteligente y bello y luego pulirle y amarle y enseñarle a desnudarse el corazón. Eso es lo que ustedes han inculcado en sus niños. Y aquí está el fruto. Los valores que ustedes han inculcado de agacharse ante los libros. Los principios de honestidad, honradez, dedicación, esfuerzo, desonería, eso se enseña en la casa. Nosotros, los docentes, tenemos una misión muy difícil, pero que solamente la pulimos. Lo demás lo hicieron ustedes. Es por eso, jóvenes, niños, en nombre del señor director departamental de educación, el licenciado Aldo Francisco Méndez, que por las faenas que hoy cierran planillas, pues, me dio hoy el honor de dirigirme a cada uno de ustedes. Les quiero decir, con F mayúscula, felicitaciones por ese honroso cargo que hoy van a tomar. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias.